Gente, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Haxiandum WGC-19 Voy a estar utilizando otro equipo, el que usé en el capítulo anterior de Sekron Lo voy a tener ahí, tengo que seguir practicándolo para poder perfeccionarlo Pero eso solo se consigue batallando y batallando, de momento que United States Voy a estar usando este que ven aquí, que es... Un Bulu que ya gobierna ganar el Skoliped, Sarina y Ibeltal Un equipo, la verdad que ya he practicado más Lo conozco un poco y para seguir teniendo un buen contenido voy a estar subiendo un par de videos con este equipo De momento el otro voy a tenerlo en stand-by Estoy probando varios equipos distintos a estos dos Y bueno, vamos a ver que trae Dax Viene con Borderfree, con Necrozma, Dustmay, Incinador, Frotron Kyogre Y... ¿Cómo se llama el insecto? Este se muer fue el nombre Electricobision Ok, por lo que ves, Trick Rumor, así que... Vámonos... Ok, puedo usar Rage Powder, puedo usar Leap Powder Mmm... Peligroso eso Este tí también tiene su par de desventajas Eh... pero se consigue jugando, ¿no? Tengo que perfeccionarlas jugando, perdón Así que... Eh... Está difícil Probámonos así Creo que es la primera vez que veo este insecto en OVSC Siempre me pregunté, oye, ¿dónde quedó este insecto que era más o menos usado en OVSC 17? Estuvo desaparecido pero aquí parece que dice algo aún Vámonos con... Vamos a meter a Kyber a ver qué tal Puede darle por el ama del Proton Si mete Trick Rum Pero no puedo meter tampoco a Bulu ya que el Gyro Ball también lo molesta Son los detalles que digo que hay que mejorar Pero vamos a ver qué tal van Dax, de United States Ok, Kyber Necrozma Puede ser un Kyber Iron Ball, Berry o Scarf O algo más loco como Life Orb Que están... Volviéndose algo meta Ok, Scarf Ok Vamos a comenzar así pues Vamos a hacer un Full Play Ummm... Vamos a hacerlo en el Luchman Puedo hacer un cambio Ok, no lo hizo Debo poder aguantar ese ataque Muy bien También tenía la opción de atacarlo los dos Pero no sabía si se iba a proteger o O a cambiar Y... Bien Debe ser que era un Necrozma con bastante Epsen ataque Ya que hay ciertos Necrozmas que lo iban a aguantar Ok Debe venir ese Fake Out y parece que lo tiró con Rage Voy a intentar... Vamos a ver si hago la Predic... Bueno no, el Water Spout ya no me va a hacer nada Así que... Mmm... Vamos a hacer esto, a ver... Y esto... Creo que se va a ir el Kyber O lo puede dejar A ver... Ok... Quinly... Stop... Papu... Aguanta... No, 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 no... Hice mal el cálculo... Ya que tiene la mitad de vida... Ok... Debe tener a Ferrotron detrás... Vamos a hacerle un Low Kick... Y un Water Spout... No... Bicable... Ahora que recuerdas que se llama el Pokémon... Que como pueden ver también estoy en la cuenta que... Que... Comenzando desde 0 o 1500... Ok... Buena la Predic... A ver... Oh... Protek... Imagina algo así... Eso depende del Team... Si debe llevar Protek o no... Y por lo que veo, sí... Porque si no iba a sacrificar a ese Incinero... O Crítico... Y... Vaya para la casa... No, el Crítico no importa... Ya que le va a bajar un 30 o 40%... Y el Low Kick que le va a pegar con una potencia de 120... Y va a ser suficiente... A ver... Ahora... Creo que estamos peleando un Speed Tie aquí... Um... Vamos a irnos por... Vámonos por el Water Spout... Oh... Ganamos... Tendrá Pacho Berry... No... Perdón... Ya que había atacado no lo podía tener... Será que era Berry... Normal... Y... Thunder... Thundercats... Ok... Un daño... Abited, bebé... Ok... Nice... Vamos a terminarlo con esto... Pues... No sé si sea suficiente... Pero... GG... Me dio una buena cantidad de puntos... Para dónde estamos comenzando... Esto apenas... Comienza... Ok... HR... Cos... Cos... Alright... Viene Trick Room nuevamente... Snorlax puede ser... Band... Puede ser... Cells... Destruct... Ya que... Se llevaron a todos los Coors... Bellidrome... Con este meta... Puede tener Alice Switch... Ese Cresselia... Aunque se arriesga porque... El debe meter su Trick Room... Obligado... El debe comenzar a incinerar a Cresselia... Voy a tener que arriesgarme con Scully Pet... Porque... Ese Lurantes... Puede darme problemas... Creo que... Voy a estar necesitando un Pokémon... Anti Grass... Para los Trick Room... Y que sea lento... Esa es la manera en la que... He podido ir descubriendo... Que le falta a este tigre... Adelantándome un par de turnos... Viendo las jugadas... Y viendo que me hace falta algo... Porque... Bully no le entra... A... Ligurantis... Encima se puede ir busteando... Ok... Vamos a ver... Tendrá Protect... No tendrá Protect... No tendrá Protect... Oh... Parece que no... Y no cambió a Incineralor... Hmm... O Colbur... Listo... Muy bien... Ese Snorlax puede ser... Band... Puede ser Cells... Destruct... Ya que... Se llevaron a todos los Cores... Bellidrome... Con este meta... Bellidrome... Creo que es GG ya... Ah... Trick Roll... Alright... Tendrá Psíquico... digamos... Bully Slam... What is Nam? Yo creo que igual con... Sin CRITICO igual me llamo... Moonlight... Vamos a ganír el... Pues... Con todo... Ahora o Nunca... So... Vaya, vaya Moonlight Trick Room Y quedan tres turnos, peligroso Muy peligroso, vamos a atacarlo El problema es que puede tener... Voy a intentar, bueno, ¿envenenarlo o quemarlo? Deben atacar a la gana de él, o pensará que voy a cambiar No me ataques, Cresselia, no me ataques Debe tener al Switch, lo está guardando Poison, pues, doble Poison ahí Ahí está, Poison Ok, ahora sí debe atacar Ok, necesito sobrevivir dos turnos más Lo que él no quiere... Es perder a Snorlax Pero ese atacó más de riesgo Voy a hacer un cambio, loco Todo o nada La Protect también debía haberse... La debía haber hecho, te acuerdo que las dos son buenas Es Coliped, pues, Coliped, Coliped, Coliped... Eso Oh no Bueno Ahora con este Speed Boost debo quedar nuevamente en mi velocidad normal Ya que... Al estar paralizado, me quita la mitad Y como tengo más dos en Speed Me la devuelve Aún queda un turno de Trikron Debe venir Lurantis Lurantis vs Sarina A Lola Ok, puedo usar Protect en este turno Oh, Celestila ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Pero qué tú haces aquí, Doña? O lo vamos a ver O puede tener Alice Switch también Helping Hand, Moonlight O tendrá Ice Wind Flamethrower Flamethrower Doxic No tiene ataques ofensivos Ok, Sculliped, no te paralices Left over Necesito no paralizarme Y encima... Eh... Pegarle Que tengo 15% de fallar Hmm... Vamos... Eso Hmm... Sabrosón Oh, es un Celestila lento ¿Qué le subirá el Beast Boost? Si tiene a Lurantis De último Podemos ganar Special Defense Sassy debe ser Nature VOLTUR VAMOS LURANT6 VA GANATE, OH Bis, bus, battle Uff, y Belta, el peligroso No estamos mal aquí, le hago low kick, hit wave Vamos a ver si se va por Sarina en vez de la gana de hoy So, sin miss Oblivion Guantaaaaaaaaa GG Estos son los detalles que digo que molestan al team un poco, los trick rooms Aunque al principio también Vale, el pulvulberry estuvo bien puesto Uff, que de nudo A ver Ummm Tendrá soccer punch Yep Oblivion soccer GG Creo que voy a necesitar al final a incineror, ya que Aquí el intimidate me hace servido y encima el tipaje fuego También versus celestial y creo que un poco versus y beltal Aparte que también tengo dos tipos plantas Y eso como que no nos conviene mucho También pueden notar que en el team no tiene Ok, dos plantas Y no tengo el más usado que es incineror Y también algo que siempre he dicho que es bueno utilizar Ya que el mismo meta te lo exige, jugar Pokémon con meta O que sea meta Así que bueno, voy a tener que seguir testeando y ver si de verdad mi teoría es cierta Si no simplemente bueno, me dieron y ya Pero bueno, en la próxima, vamos a ver que en el próximo que les traigo Si fue cierto o no Como siempre, gracias por pasarse, espero lo hayan disfrutado Recuerden suscribirse para más contenido, dar like Si les gustó, dislike en el caso de no, que no Y los espero en el próximo video Chao